¿Cómo se le ocurre la canción Señorita? ¿Por qué habla usted que era la última canción que iba a componer? ¿Era la última de un disco o la última en su vida? La última en mi vida, Jorge. Yo dije, yo tengo que comer y no me daba el tiempo para estar grabando ni la plata, no me daba. Y yo dije, vamos a intentar la última vez. Y fue la última canción para mí, pero fue la primera para Dios. Dios fue que dijo, aquí empieza lo tuyo. Y desde Señorita fue que se vino todo. Es decir, ¿usted le propuso esta producción a alguna compañía discográfica? Yo toqué todas las puertas que usted quiera. Desde las emisoras. Tengo que agradecerle muchísimo a las emisoras porque me han ayudado demasiado. Pero cuando empecé, yo iba a todo lado. Disqueras, emisoras, empresarios y no, nada. Nadie quería, nadie le gustaba. Mostré Señorita en todo lado y no pasó nada. Luego de un momento a otro las emisoras la cogieron y se volvió número uno en todo Colombia. Entonces, feliz por eso. ¿Y por qué no le gustaba el estilo, la interpretación? ¿Qué le decían? No, lo que pasa es que Jorge, yo entiendo que cuando no has hecho nada, o sea, ya va cinco años trabajando, pero nadie lo había visto. ¿Sí me entiendes? Entonces yo llego a una emisora y yo digo, mira mi producto. Y yo me imagino cuántos productos tiene un director para mirar en un día, cuántos CDs le llevan. Entonces también es de entender en ellos de que no te pongan cuidado a la primera. Luego una emisora de todas le dio por sonar la canción y luego se volvió el boom. O sea, ¿qué le dicen a uno? Sí, vamos a escuchar el CD, pero muchas veces ni lo escuchan, pero es porque ellos tienen demasiado trabajo, ¿sí me entiendes? Imagínate cuántas propuestas recibe un director de una emisora. ¿Cuántos CDs te mandan a vos, Jorge, para que traiga gente acá? Claro que sí, pero cuando me llegó el de Raycon, de inmediato, venga Raycon, y le dije aquí en esta tarima, va a tener usted mucho éxito Raycon. Le voy a dar la patadita y tiene que ponerle fe que eso funciona. Y usted me dijo sí, voy a ponerle fe. Así fue, así fue. Eso fue apenas empezando señorita, apenas estaba reciente y se fue la patadita y adiós. Sí señor, le di duro la patadita esa vez. Yo siempre que me preguntan, ¿y Jorge la pega duro? Yo sí, Jorge pega la patada duro. Pero duro para que llegue bien lejos. Y todavía falta. Y todavía falta, seguro, apenas estamos empezando, Jorge, estoy en el primer escalón de millones que faltan. Están diciendo que le dé otra. Que me dé otra patadita. Más adelante, más adelante. Porque ahora va a cantar señorita. Dedíquenle señorita a todas las mujeres aquí. Dice, yo veo tanta mujer tan bonita, por eso voy a cantar señorita, se la dedico de todo corazón. Fue la última y ahora la primera canción. Gracias señor, dice. Señora y señores, Raycon, señorita. Me voy a cantar, esta canción yo estaba sentado en la esquina ahí de mi barrio, cuando apenas estaban pensando mamacita, un besito para todas. Y yo me voy a sentar aquí, a lo mejor que dice así. Hoy la encontré, la bonita sal, ella es hermosa, como una diosa y no lo pude evitar. Imaginarme ya yo, mientras le hago el amor, y no habrá nada de dolor, y no se lo digo más. Mi señorita, ven a dar a su ser sin ver tu cara bonita, mi señorita, ven a hablar con que mi hermana la necesita. Dice, y cada mañana despierto en mi cama, pensando que tú estás. Y cada mañana me muero de ganas por estar contigo. No, 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 no vas a olvidar, por más que intentes, mi señorita, niña bonita. Pero así suena muy bonita, y ustedes la escucharon fue en reggaeton y dice. Hoy la encontré, la vi pasar, ella es hermosa, como una diosa y no lo pude evitar. Imaginarme ya yo, mientras le hago el amor, y no habrá nada de dolor, solo que... Dice, y cada mañana despierto en mi cama, pensando que tú estás. Y cada mañana te quiero más y más Y cada mañana te siento en mi cama pensando que tú eres más Y cada mañana me muero la gana por estar contigo Mi señorita, mi amor es un sancito a cuidar la bonita Mi señorita, mi amor es un sancito a cuidar la bonita Mi señorita, mi amor es un sancito a cuidar la bonita Mi señorita, mi señorita, yo tu querida para la necesidad Y me imagino ya yo, mientras me hago en amor Y no habrá nada de hoy, mi amor es un sancito a cuidar la bonita Pensando que tú estás Cada mañana me llamo Me llamo a su mar Y cada mañana me llamo Pensando que tú estás Y cada mañana me muero de la Cuando tú estás aquí Es que la quiero hacer llevar Ahí el día de su vida No, 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 no vas a olvidar Por más que intentes Mi señorita Niña bonita, hacerse el codo por última vez que dice Mi señorita Me enamoras sin sex y fue picada Bonita Mi señorita Porque la niña me la necesita Mi señorita Me enamoras sin sex y fue picada Bonita Mi señorita Me enamoras sin sex y fue picada Y yo soy, yo soy El líder, el líder, el líder Bueno, rey De verdad que Celebramos su presencia Esta noche aquí en el show de las estrellas En el municipio de Chigorodó En el Eurobantioqueño Y felicitaciones Por su hijita Tiene dos meses Y se llama Violeta Violetica, mi señorita, mi santa Dos meses y de verdad que estoy muy enamorado de mi hija Eso sí, ahí no hay nada A ver, que le quiere decir A través de la cámara Del show de las estrellas Desde Chigorodó El primer saludo Para su hijita A través de la televisión A la distancia Yo creo que Ahí sí me pongo más romántico A ver No, de verdad Quiero decirle a mi hija que Ella sabe Allá donde está O algún día Yo veo aún grabaciones de Jorge Varón De hace 14 años 12 años O 40 años Que cuando ella tenga 15 años diga Uy, eso fue hace cuando yo tenía dos mesesitos Un saludo, mi amor Dios se bendiga Y te cuide mucho Y a tu madre también Que Dios me la bendiga mucho Y me la cuide siempre Y me la mantenga ahí al lado Hombre, muy bien Felicitaciones Raycon Por su bebita Por su felicidad Por sus éxitos Y ahora para cerrar con su participación Hoy en nuestro programa Una canción que se llama La Santa En este momento Está ubicada en primeros lugares De popularidad En todo el país Sí, sí, esa canción Pues es una canción Que realmente La hicimos como decimos nosotros Allá en Medellín En Vigado De puro parche De relajo ahí la hicimos Y se convierte en número uno En todo lado Entonces gloria al señor también Siempre para él Sí, señor Adelante Raycon Y que sigan los éxitos Quiero hacerles un detalle Le quiero regalar mi camiseta a alguien Claro, hombre Si le cae Si le cae a un caballero Se la regala a una mujer Bien fuerte Volquese y la tira Eso Bien fuerte Listo Ahí va Muy bien Con cuidado Señoras y señores En el show de las estrellas Raycon La Santa Adelante Quisi ¡Vamos! ¡Ahhh! Ha, 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 ha Donde esta mi Santa, donde esta mi Santa Y dice Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.